Mi nombre es Carlos Andrés Valencia Osorio, soy caficultor y soy guía de turismo en Colombia. Tenemos una finca cafetera que se llama Finca El Paraíso, que se encuentra en el departamento del Quindío, en el municipio de Calarca. Como cafetero tengo formación empírica a través de mis ancestros, de mis padres, que se han dedicado toda la vida al proceso del café, pero también he estudiado acerca de los procesos que tiene el café para conocer y tecnificar la finca y llevar lo mejor de cada grano de café a una taza. La finca Calparaíso comenzó hace tres años aproximadamente. Nosotros trabajábamos para otra persona, digamos que era el administrador, mi papá. Al ver que la situación en esa finca no era la mejor, con unos ahorros que teníamos empezamos a buscar un sitio para que pudiéramos vivir y finalmente después de mucho buscar encontramos esta finca. Esta finca antes se llamaba la Finca El Borneo, pero pues nosotros dijimos, bueno, esta finca nos gusta mucho, es muy bonita, pero le hace falta muchísimas cosas para tenerla como la tenemos ahora, entonces pues le decimos cambiarle nombre al Paraíso porque a pesar de que no era la gran finca, para nosotros este lugar era nuestro paraíso. Bueno, nuestra especialidad aquí en la finca es básicamente producir café, no solo café sino el plátano. En cuanto al café, nosotros tenemos, la mayoría de la producción se va para la cooperativa, que es la que se encarga de la comercialización del café y exportar el café. Pero también nosotros decidimos, hace tres años cuando compramos la finca, es crear nuestra propia marca de café, que se llama Paradise Coffee Farm. ¿Qué queremos con esto? Queremos que las personas tengan la oportunidad de tomarse un café de excelente calidad, porque la mayoría del café colombiano es exportado a otros países, el café bueno, ¿cierto? Y la mayoría de los colombianos le dejan el café de segunda calidad, que es lo que están acostumbrados a tomar. Queremos cambiar eso, queremos que nuestros colombianos tengan, o nosotros como tal, tengamos la oportunidad de tomar un muy buen café y producido aquí en la finca. Bueno, en el proceso productivo de café nosotros manejamos absolutamente todo. Desde la siembra del café, cuando es fósforo y chapola, que se demora aproximadamente unos dos meses, después de que tenemos un colino de café, que son unos árboles más o menos de este tamaño, lo pasamos al campo, como lo vemos acá, y aquí tenemos que esperar de unos 18 a 24 meses para obtener la primera producción de café. Que, cuando vamos a obtener la producción de café, lo primero que vemos son unas flores que salen en el medio de las hojas. Esas flores, pasados ocho meses, lo que van a hacer es que se van a convertir en unos granos de color rojo. En el árbol, miramos que tenemos unos granos verdes, pero al mismo tiempo tenemos un café de color rojo. Que estos granos rojos son los que nosotros recolectamos, los mejor de lo mejor, y después lo vamos a despulpar, lo vamos a fermentar, digamos que dependiendo de la dulzura de cada café, le vamos a dar varias horas de fermentación y este café lo secamos para finalmente ser tostado y empacado. Una taza buena de café colombiano, básicamente tiene una oscidez media. Podemos encontrar diferentes tipos de café en Colombia, pero generalmente es una oscidez media, donde encontramos mucho sabor a caramelo, a chocolate, a panela. Es un café muy suave. Y por eso nosotros hacemos también una tostión media. ¿Por qué? Porque queremos exaltar todas esas características del café. Si nosotros hacemos una tostión fuerte, eso lo que hace es cubrir las características y los defectos que tiene el café. Por eso es que muchas empresas lo que hacen es tostar el café muy negro, muy fuerte, para que las personas no sientan realmente la calidad del café que se están tomando. En cuanto a la finca, lo que nosotros hacemos para cuidar el medio ambiente es que nuestra finca es amigable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no esparcimos químicos para el control de insectos o enfermedades. Lo que hacemos es que para la arroya, que es un hongo que le da a la parte del café, nosotros estamos sembrando variedades totalmente resistentes a la arroya. Entonces, ahí tenemos que evitar, digamos, la expersión porque ya no lo necesitamos. Otra cosa es la broca, que es un insecto que se mete dentro del grano de café. La mayoría de las fincas le hacen una fumigación con insecticidas. Aquí no. Aquí lo que hacemos es una fumigación con un hongo que se llama el bauberia baciana, que es un hongo natural que fue adaptado a nuestros cafetales en Colombia como tal, para que controlara la población de broca. Ahora, también tenemos protección de animales. También en la finca podemos observar el agutí o el guatín, armadillos, diferentes especies de aves como carpinteros, tucanes, tángaras, mirlas, bueno, entre otros. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos o el proyecto que tenemos en este momento es que hacemos unos tours de café dentro de la finca, ¿cierto? Y a esas personas que hacen los tours se les da la oportunidad de comprar el café que nosotros producimos, ¿cierto? Ahora, no todo el café que nosotros producimos lo tostamos o lo procesamos, porque no tenemos, digamos, el mercado para vender nuestro café. Entonces, ¿qué nos toca hacerlo? Venderlo al mismo sitio donde lo venden la mayor parte de los caficultores, que es a las cooperativas que pertenecen a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bueno, básicamente todo lo que es el proceso del café, hay que tener en cuenta que eso viene ancestralmente, ¿cierto? Pero se ha venido mejorando poco a poco. Anteriormente se recolectaban todos los granos, que eran grano pintón, grano verde. Aquí no. Aquí lo que hacemos es que hicimos un cambio. Vamos a recolectar solo este grano, el grano que está totalmente rojo. ¿Para qué? Porque nos dimos cuenta que este grano es el que da la mejor taza de café. Ahora, ¿qué otras cosas? La siembra de café, básicamente es la misma que tradicionalmente se ha utilizado en la caficultura del Quindigo y colombiana. En cuanto a variedades de café, hemos, digamos, sembrado nuevas variedades, no las variedades tradicionales, sino estas nuevas variedades, que son totalmente resistentes a la roya para así proteger el medio ambiente. Lo que pienso yo, de acuerdo a la declaración del Paisaje Cultural Cafetero por la UNESCO, es una oportunidad maravillosa de seguir cuidando el patrimonio, los paisajes, el café, los ecosistemas, las tradiciones, la música, la comida. Ahora lo que vemos de trasfondo es que por el precio que tiene el café en este momento, la mayoría de las personas en Colombia están decidiendo tumbar el cafetal y sembrar otra cosa que sea más productiva económicamente hablando. Porque el café en este momento es uno de los peores negocios que podemos, digamos, tener en Colombia, hablando desde la parte agrícola. Nosotros tomamos la decisión de seguir cultivando café porque nosotros queremos, básicamente, cambiar la historia del café. Queremos que los colombianos y queremos que las personas que nos visitan en nuestra finca tengan la oportunidad de probar un muy buen café. Y, básicamente, queremos meternos más por la parte turística. ¿Por qué? Porque vemos que detrás del turismo, detrás de una visita, viene la persona que está interesada en conocer la cultura, conocer el proceso y también podemos vender nuestro café directamente al consumidor y así abolir toda esa cadena de intermediarios que hay dentro del caficultor y el consumidor. Sí, básicamente, pues, apoyado de los agrónomos, apoyado también de amigos que son QGraders por la SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales del Mundo, hemos mejorado el proceso de fermentación del café. Anteriormente, lo que hacían es que cogían este granito de café, lo pelaban, le quitaban la cascarita, ¿cierto? O la cáscara de las almendras y este café, después de 12 horas, lo lavaban y lo secaban. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es hacer una segunda selección de los mejores granos de café y después lo vamos a fermentar en unas bolsas especiales de Grain Pro y lo que hacemos es fermentarlas por aproximadamente unas 12 horas. Después de esas 12 horas, lo vamos a pelar, que es quitarle la cáscara de la almendra y lo vamos a fermentar por otras 12 horas. Descubrimos que así obtenemos la mejor calidad de café para nuestra finca. Cada una de las fincas, dependiendo de la altura, dependiendo del sitio donde estén, de la variedad, desarrollan un proceso diferente. En eso nos estamos caracterizando. Ahora, también tenemos nuestra pequeña tostadora de café y lo que hacemos es que también damos la mejor tostión para nuestro café para que los consumidores que tomen el café se vayan con lo mejor. En el mar de trabajo, si hablamos del día de cosecha, tenemos que levantarnos más o menos a las 5 de la mañana y lo primero que hacemos es tomarnos un buen café, ¿cierto? Después, para que tomemos energías y más o menos a las 6 de la mañana ya estamos en el lote de café y empezamos la recolección de café más o menos hasta las 5 de la tarde. En el medio, digamos, de durante el día tenemos el desayuno, la bogadera, que es el agüita, pues, que no puede faltar para las jornadas largas. El almuerzo y ya en las horas de la tarde, a las 5 de la tarde, estamos yéndonos hacia la tolfa, que es el sitio destinado para pesar el café que recolectamos durante todo el día y el sitio donde vamos a pelar ese grano de café y lo vamos a empezar a procesar, ¿cierto? Ahora, ese café al otro día, en las horas de la mañana, tipo 5 de la mañana, tenemos que lavarlo, tenemos que sacarle esa lama, o esa lama, no, eso dulce que tiene el café, esa babita que se llama el musílago. Si no lo separamos, eso dulce se va a convertir en alcohol y nos va a dañar, básicamente, el proceso del café, nos va a dañar la calidad de café. Entonces, realmente, es una jornada de unas, diría yo, 14 horas sin parar. Es una jornada bastante larga, no solo para mí, sino para mis papás, para todos los que estamos involucrados en la finca, pero eso es básicamente un día en la finca de producción de café. Nuestra visión como familia para acá, para la finca El Paraíso, es primero seguir produciendo un café de excelente calidad, que nuestros cafetales sigan siendo uno de los más lindos de la zona. También queremos tener diferentes visitantes de todo el mundo para mostrarles todo lo que es la cultura del café, para que también compartan con nosotros un almuerzo con una familia colombiana, una familia que es real, que es donde pueden descubrir, básicamente, la historia de nuestra familia, donde pueden, también, básicamente, disfrutar de un buen café y tener, también, la oportunidad de expandirnos en vender más el café que producimos directamente al consumidor. Bueno, lo que significa ser cafetero en Colombia, yo digo que hay que tener pasión, hay que tener amor por el café, por lo que usted hace. ¿Por qué? Porque en este momento, producir café, como les dije antes, es mal negocio. Si estamos produciendo café para venderlo a la cooperativa, estamos perdiendo dinero, porque necesitamos, básicamente, invertir hasta 600 mil pesos para obtener una carga de café, y vemos que muchas veces, el año pasado, por ejemplo, estuvo una carga de café de 670 mil pesos. O sea, estamos ganando 70 mil pesos en una carga de café que es nada y nos toca transportarlo hasta allá. Entonces, la ganancia es mínima. Ahora, ¿qué pasa? Producir café también, yo diría que es guardar el legado que llevan nuestros ancestros, ¿cierto? Continuar con el legado de mis padres, de mis abuelos, de todas las personas que han estado involucradas en el café. Entonces, todo eso, digamos, que es lo que yo tomo para seguir adelante. Cuando el precio está muy malo, o cuando hay mucha peste, o cuando todo, bueno, después de un día muy duro, pienso en ellos y sigo adelante. Yo creo que Colombia es un país que es muy diverso. Tenemos montañas, tenemos mares, tenemos desierto, pero específicamente aquí en el departamento del Quindillo tenemos, es el corazón de Colombia. Entonces, tenemos diferentes ecosistemas que vienen desde diferentes alturas también, que vienen desde los 500 hasta los 5200 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, eso hace diferentes ecosistemas. Tenemos bosque de niebla, tenemos páramo, que son únicos, básicamente, de Sudamérica. Y aquí en Colombia tenemos el 75% de los páramos. También tenemos todo lo que es la parte de parques nacionales, caminatas, la cultura del café, pueblos que guardan todo lo que es la arquitectura de colonización antioqueña. Tenemos todo lo que es la parte de biodiversidad, muchos hotspots para aves, que tenemos mucho avistamiento de aves. Es un sitio maravilloso y es un sitio que tienen que venir a verlo. ¿Qué puede pasar en el mundo? Que todos los países productores de café arábiga se salgan de la bolsa y así obligarlos a que les paguen lo que los cafés arábigos digan y no lo que ellos impongan. Pero tienen que ser absolutamente todos. Porque si hay un país que se voltea la torta o básicamente decide venderle café, ya con eso el resto de los países se quebraría. Entonces no es solo Colombia, es el mundo de los productores de café arábigos lavados que están sufriendo las consecuencias. Bueno, el turismo es la economía, yo digo que una de las economías más grandes que tiene el planeta. España, por ejemplo, es la economía principal de España y Colombia básicamente ha tenido muchísimos turistas en los últimos años a pesar de que Colombia tuvo una época de crisis en cuanto a guerrilla, paramilitares, Pablo Escobar, bla, 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 que eso ya es parte del pasado. Ahora, el turismo en Colombia está creciendo a pasos agigantados. En cuanto al café, yo diría que el turismo y el café se combinan muy bien porque es una actividad alternativa que tienen nuestros cafeteros para que algunos visitantes visiten la finca, conozcan cómo es la vida del café, miren qué es y puedan comprar el café directamente a los cafeteros y no los intermediarios. Entonces yo digo que el turismo se va a fortalecer muchísimo más en Colombia y eso va a ser mucho mejor para los cafeteros que van a quedar. Bueno, yo creo que lo que hace falta básicamente es ayudarle a los pequeños caficultores que tienen ideas de procesar su café, de exportar el café, ayuda. Pero ayuda realmente del gobierno y no de la Federación Nacional de Cafeteros. Digo que necesitamos ayuda en cuanto a la comercialización, que es la parte más difícil de toda la cadena de producir café. También la parte para exportar café. El shipping es demasiado costoso para enviar café a Estados Unidos. Yo he tenido pedidos de Estados Unidos que me dicen, mándame café, pero es más costoso enviar el café que realmente lo que vale el café. Entonces digamos que esas dos cosas se podrían mejorar para que los caficultores tengan una mejor oportunidad. Mira que pasa algo muy particular. En este momento, pues la pandemia es algo que afecta a toda la parte de la economía de Colombia. En cuanto a la finca, yo digo que por eso es un paraíso. Nosotros nos sentimos privilegiados. El encierro, la cuarentena, realmente no la hemos sentido porque seguimos trabajando, seguimos laborando. Entonces por ese lado es algo muy bueno. Por el otro lado, pasó algo muy particular y es que el precio del café durante la pandemia subió. ¿Por qué? Porque la economía de Colombia estaba parada y el dólar subió. Como el precio lo maneja la bolsa de Nueva York, seguía estando a lo mismo, pero recibíamos más por el café. Entonces en cuanto a la producción de café fue buena, pero en cuanto a lo otro para conseguir insumos, para seguir procesando café, demasiado costoso. Entonces digamos que de esa forma nos hemos visto afectados. Después de que pase todo lo que es la pandemia, el turismo en Colombia se va, específicamente el turismo internacional, se va a demorar en regresar, de hecho, hasta que no haya una vacuna. Es lo que en este momento creo yo. Porque la mayoría de las personas que tienen el tiempo y el dinero básicamente son personas adultas mayores y no van a arriesgar su vida para venirse a Colombia. Apenas busquen o encuentren más bien una vacuna que esté para todo el mundo, yo diría que esto se va a disparar. Vamos a tener muchísimos turistas visitando no solo Colombia, el Quindío, nuestra finca cafetera, sino todo el mundo. Porque se dieron cuenta que con esta pandemia también tienen que guardar dinero ¿para qué? ¿Cierto? Necesitamos desgastarnosla viajando. De hecho, eso es lo que quiero hacer yo también. Apenas acabe la cuarentena y de pronto estoy mejor para viajar, nos vamos a viajar. ¿Cierto? Yo creo que así estamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!